Hey que pedo gente yo soy Drip del Gorila Soviético Antes de comenzar el video quiero pedirles un gran favor Si no me siguen en Twitch por favor síganme ahí hago directos todos los días De igual manera les dejo en pantalla el canal de Pato Por si en alguna ocasión lo encuentran en vivo se pasen por su canal De la misma manera les pido encarecidamente que sigan también a un gran amigo llamado Axie Él hace directos todos los días jugando diferentes títulos Rainbow Six, Apex Legend y también Fortnite Son los juegos que normalmente juega en directo Pero aún así puede que te agrade bastante por su forma de ser tan agradable Así que chicos les dejo aquí los canales Y por favor si nos pueden regalar un follow El crearse una cuenta no tarda más de 5 minutos Y ahora sí comencemos el video Desde siempre las skins han sido tema de debate Que si algunas son mejores que otras Que si unas son más limpias Que si algunas son un poco más tenebrosas Son más masculinas Son totalmente femeninas Salen totalmente fuera de lo común en muchas ocasiones Con las colaboraciones Con paquetes de leyendas oscuras Etcétera Un montón de skins Pero en algunas ocasiones ocurre que las mismas skins Que normalmente solemos ver como algo pues pequeño Que se acomoda bastante bien en la pantalla Y llegan a ser un pequeño gran estorbo a la hora de jugar Puede que te tapen una parte de la pantalla Puede que en ocasiones sea completamente visible todo Pero al entrar a zonas con un poco menos de visión Llegan a ocultar al enemigo De repente llegan a estorbar No te permiten ver ciertas cosas Que normalmente un skin un poco más limpia Un poco más pequeña Te podría ayudar a ver Cabe aclarar que ninguna de las skins presentes es mala Cada uno tiene el gusto diferente Este video se basa simplemente en las skins Que te quitan cierta visibilidad Directamente desde la temporada número 6 Viene Galopante Esa skin totalmente fuera de serie Que realmente nos sorprendió a la mayoría de los jugadores Porque no esperábamos un skin de este tipo Y además traía algo hermoso Que ningún skin había tenido hasta el momento Su propia animación Puede que no haya sido la mejor animación del planeta Pero aún así Este skin al momento en cual la utilizabas Te quitaba bastante visibilidad Y aún más cuando las personas Estaban de camperas O bien estabas en un punto alto Y querías disparar abajo de tu construcción Donde regularmente se esconden las personas Cuando no tienen muchos mats O no quieren enfrentarse en construcciones Era ese momento en el cual se hacía bastante incómodo Y justamente compartiendo este puesto Está su contraparte La parte mujer Llamada Yija O Yijo Como quieran llamarle No tiene nada de especial Solamente es un poquillo más limpia Pero aún así Tiene la llama alrededor de su cintura De esta manera también se vuelve un poco estorbosa Pero no tanto como su contraparte En hombre El capítulo 2 Nos trajo bastantes sorpresas Un cambio de jugabilidad Un mapa nuevo Nuevas armas Quitaron bastantes armas El meta cambió totalmente Pero también nos trajo skins bastante buenas Ejemplo Viscoso y blandito Estas dos skins O un skin con estilos diferentes Para mencionarlo de una manera más acertada Es algo bastante adorable Que a mucha de la comunidad Le encantó Para ser sinceros El cuerpo de este skin Está conformado por Slurp Lo cual le da un color bastante atractivo Además que su contraparte La contraparte de blandito Viscoso Se ve bastante bien A la hora de un enfrentamiento O a la hora de disfrutar en gameplay Este skin también es demasiado limpia Y justo aquí hago una pausa Para explicarles a que me refiero con limpia O sea No tiene artilugios de más No tiene prendas que le sobren No tiene algo que la haga un tanto estorbosa A la vista Se ve bastante bien Bastante limpio pues Es por ello que este skin Es bastante agradable para toda la comunidad Su único problema está En que en lugares cerrados Se vuelve un poco tedioso al llevarla Porque te quita un poco de visibilidad Pero fuera de eso Es un excelente skin Y así como ya hablamos del capítulo 2 No podemos dejar de hablar del capítulo 1 Y ese increíble final De la temporada número 10 Fuera del récord Del evento más largo Y también el que tuvo mayor presenciales Al momento de suceder Nos presentó grandes skins Las cuales Si para bien a muchos no les gustaron Porque sentían que era una copia O solamente una modificación De skins ya existentes Atrajo bastante Porque muchos de los estilos Eran cosas impensables Para aquellos tiempos Y ahora que era posible Le agregaron todo eso En formando un nuevo pase Por ello La temporada número 10 Nos trajo Al científico O bien Una actualización O rediseño Del viejo visitante Que hubo en aquellas temporadas Me parece que fue la tercera En la cual se presentó Este primer modelo Pero ahora modificado La siguiente skin Es la causante De traernos Una nueva versión Del palito de pescado Una skin nueva Del pase O del lote De leyendas congeladas Es La increíble Y siempre adorada Patrulla polar ¿Por qué digo esto? Durante mucho tiempo Desde las filtraciones De este skin Fue una de las skins Más esperadas Debido a que se veía Bastante tierna Pero a la vez Demostraba bastante potencia En la hora de un combate Imponía Y daba también Señal de respeto A la hora de enfrentarse Pero al final Terminó siendo Un skin Que la comunidad Se quiso Pero que no utilizó Mucho También Por el motivo De que estorba Entre grandes comillas A la hora de jugar Porque te quita Un poco de visibilidad A la hora de enfrentarte Ya sea En combate cercano Inclusive En combate ligero Y aunque El hitbox O bien La silueta En la cual Te pueden ocasionar Daño En la cual Te puede perjudicar A la salud En un combate Resulta ser La misma Que con otras skins A la gran mayoría De la comunidad Resulta ser Un poco más Cómodo Aunque esto Solamente sea Algo mental De esta manera Es la última vez Que damos Un pequeño retroceso Al capítulo anterior Y traemos Un skin Directamente De la temporada Número 8 Si amigo Hablo de la banana También conocida Como Pili Para los compas Para los cuates La gente más cercana A él Es una de las skins Que más adoramos En toda la comunidad Alguno que otro Llegó a sentirse Un poco Pues Harto De que este sujeto Sea el causante De tu muerte Cuando se querían Burlar de ti O cuando ibas Bastante confiado De que podías Cargar una partida Con cualquier skin Te ponías A banano Y esa era la forma De humillar A otros jugadores Siendo mejor Que ellos Y utilizando Una banana La cual se la pasa Riendo toda la partida Y mientras Más avanza Mientras más mata Mientras más continúa Dentro de la misma partida Va madurando Exactamente Lo que no hacíamos Nosotros Por hacer berrinche Porque una skin O un sujeto Con este skin Nos matara Como menciono Honorífica Está Devorador Solamente Coloque a Devorador Y en especial Lo coloque En este punto Porque a pesar De que en algún momento Pensé En ponerla Exactamente En alguno De los puestos Del top Me puse A recopilar Información A ver Videos Gameplays Con esta skin En partida Y resulta Que no es Tan estorbosa Solamente Y a simple vista Fue lo que creí En un principio Pero les digo Tuve que investigar Para no errar Este top Para no poner Un skin Que realmente No estorbaba Pero aún así Por apariencia Y por ser Un skin Representativa Del monstruo Que destruyó Y concluyó Con la temporada Número 9 De Fortnite Pues Parecería Que es enorme Que es inmensa Y que realmente Va a estorbar En partida Pero al final Resulta ser Algo bastante Bien Algo bastante Limpio Que es Combinable Con muy pocas Mochilas Pero de cualquier Manera Se encuentra Como mención Honorífica Debido a lo Que en un principio Creí Y porque realmente En apariencia Se podría pensar Que este skin Debería de estar Dentro del top La última skin Que nos acompaña En este video Es Big Chugus Curiosamente Cuando investigaba Las skins Para este video Solamente Encontraba A Big Chugus Como el nombre De este skin Afortunadamente Un día después Apareció en la tienda Y resulta Que en la traducción Se llama Señor Bidón Y en la traducción Del español Latinoamericano Se llama Gran Sorbus Lo sé Lo sé Completamente amigo Yo también estoy De acuerdo En las tres formas En las cuales Podríamos llamar A esta skin Está completamente Raro Pero aún así Es un skin Que en apariencia Podría imponer Se ve bastante bien Aparentemente A pesar de que Tiene un gran tamaño Tiene algunas mangueras Conectadas Por ciertas partes De su cuerpo Es un skin Que tiene directamente Relación Con la historia De esta temporada Así que Al menos Hasta el momento No se sabe Con exactitud Cuál es su papel En Fortnite Algunos creen Que ya se comió A viscoso Pero todo eso Es tema Para otro día Por el día de hoy Es todo chicos Muchas gracias Por ver este video Ya saben Que pueden suscribirse Si aún no están Suscritos Por favor Síganme en Instagram Aquí les dejo Todas las redes sociales Oficiales del Gorilla Y nos vemos Hasta la próxima No olviden Comprar en la tienda De Fortnite Con el código Gorilla Soviético Y también En la tienda De Epic Games Que si compras Algún juego Ahí puedes poner El código Gorilla Soviético Y estarás apoyando Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta la próxima Yo soy Drip Del Gorilla Soviético Bye bye Chau 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 Gracias.